Con programas de salud, belleza y jornada lúdico-recreativas, los habitantes de las veredas Sonda Alta, Monserrate, La Medina y Buenavista disfrutaron de una mañana agradable, gracias al programa social del alcalde con su gente 360 grados que atendió las necesidades de sus habitantes. Me pareció muy bueno porque se aclararon muchos temas y así con poquito personal hay más oportunidad de uno dialogar, hay más la opción de uno exponer las ideas. Todo bueno, sí, todo bueno, pues pocas alcaldías lo hacen. Había cine para los niños, había diversiones allí, pusieron también, sí, 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 bien, bonito. Durante la mañana, el alcalde de Los Riverenses, Néstor Ramiro Barreiro, atendió las inquietudes y se comprometió al desarrollo de algunos proyectos que beneficiarán a estas comunidades. Pues me pareció muy importante porque para mí es un ejercicio constitucional, en la constitución política de Colombia se habla de la democracia y este es un ejercicio democrático fundamental y necesario para el mejoramiento y alcanzar desarrollo en nuestras comunidades. Agradecerle al señor alcalde que dentro de su programa 360 grados ya vinculó este sector rural donde escuchó a cada uno de los líderes de estas veredas las necesidades que tienen cada una y donde asumió unos compromisos y esperar que en el año 2018 se logre dar inversión de acuerdo a estas solicitudes que se hicieron en el día de hoy. Con este programa, el alcalde busca tener mayor acercamiento con las comunidades más apartadas del municipio, llevándoles toda la oferta institucional y con ello construir soluciones conjuntas que es una de las mejores herramientas para seguir avanzando en el progreso y desarrollo de Rivera.